Grupo Fórmula presenta Chumel Torres por las Tardes Un programa para desinformar en serio Señora bonita, amigo amo de casa El reloj, los astros y los destinos conspiran para que usted llegue de una manera puntual y expedita A su cita diaria con la información y el análisis serio y comprometido Estas, estas son las noticias Autoridades detectan sospechoso enriquecimiento de Javidú y su esposa No, que bárbaros, que perceptivos Niegan que Chelito Ebrard haya renunciado Aunque cuando el río suena Jiménez Espriu se investigó a sí mismo Y no encontró ningún rastro de corrupción en la cancelación del aeropuerto No, pues así, pues sí Completamente en vivo desde cualquier pasillo disponible en Fórmula Universidad Sin censura, sin agenda, sin estudio Chumel Torres Chumel Torres por las Tardes Señora bonita, amigo amo de casa, bienvenida sea usted A esta transmisión de La Radio de la República, el peor noticiero de México Ahora también por la radio Y usted dirá si nos está viendo en Telefórmula, si nos está viendo en Facebook Live Bueno, y estos muchachos, nunca paran, ahí están como peregrinos Como pobres, este, gitanos sin hogar Y esto es porque, ya sabían ustedes, ya les habíamos dicho Que estamos remolando el estudio que ya quedó Yo todavía no quiero verlo Yo todavía no quiero verlo Está fregón, ¿verdad? Bueno, y entonces, y Ciro Gómez Leiva, este, colega, amigo mío de toda la vida Rumi, ¿no? Así que piénsalo, si Radio Fórmula es nuestra casa Sí Estamos en la misma casa ¿Quiere decir que somos? Rumi, ahí está Mi Rumi, Ciro Gómez Leiva nos hizo el favor de prestarnos su estudio Para manchar aquí, ahora sí, de falta de objetividad Qué bonitos nos vemos, cara Mira, si nos vemos como informáticos Sí, hombre, lástima que yo me vengo vestido de marinerito Pues si no Si no, estaría bien padre Sí, ahora bonita, amigo amo de casa Ya empezamos con el peor noticiero de México Ahora también por la radio La Radio de la República ¿Y cómo vamos a empezar? Pues como empiezan todos estos días que tenemos en la Cuarta Transformación Y esto es con La Mañanera Le informo rápidamente que el mandatario federal El presidente, él mismo Aseveró hoy en su misa de gallo Que es muy bueno el avance en la estrategia contra el llamado Watch y Call Díjese pues Hemos logrado desaparecer Prácticamente El robo de combustibles Y de acuerdo con los cálculos Se ahorrará por lo menos 50 mil millones de pesos Siento que nomás están diciendo cifras así Vamos a decir números y que todo va bien A ver quién se le va a hacer de jamón Ah, es como No, pues no es el número Oigan, no fueron 50 mil A ver, cuéntalos A ver, cuéntalos Mira, ahí están Cuéntalos Exacto A ver, a ver los millones A ver los millones Agárralos Am le aseguró Que esto es muestra De que en la actual administración No está tolerada la corrupción Obviamente no lo platicaron Desde antes de que fuera actual administración Y que desde hace tres sexenios ¿Trek sexenios? Trek sexenios Trek sexenios Son como tres Como tricks Sexenios Esta era permitida Y que solo el año pasado El robo de combustible Costó 65 mil millones de pesos ¡Mill estudios de esto! De hecho en la mañana Hace como una hora Salió que el general Traubitz Está ligado al huachicoleo Va a comparecer ante un juez El día de hoy O sea, va a ser el primer nombre Digamos de Es el primer nombre Empezó la guerra contra el huachicole Desde enero, ¿no? Más o menos Y apenas estamos ya Abril, 10 de abril Y Apareció ahorita Hace como una hora Es militar activo ¿Sí? 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 Aquí dice ¿Cómo se llama el señor? General Traubitz Eduardo León Traubitz Ex jefe de la subdirección De salvaguarda estratégica De Pemex Y él está involucrado En el tema del huachicole Sí Está ligado ante eso De acuerdo con Amlibebe Digo ya en otras cosas A partir del 21 de diciembre Un día después De que el gobierno federal Tomó el control De centro de control Ahora sí que Valga la redundancia De Pemex En la Ciudad de México El robo de combustible Comenzó a disminuir Porque sí Porque puede 50 mil millones de pesos Es lo que se va a ahorrar ¿Ahorrar? Sí Y el año pasado Nada más el año pasado Costó 65 mil millones ¿Dónde están estas cifras? Hay unos 15 ahí Que nos están como faltando ¿De cuánto te gusta? ¿Cuánto quieres? No Que sean 200 mil ¿Oye cuántas son? Pero sí parece que fue otra vida Cuando se dio esto De la lucha contra el huachicol Y que no había gasolina Y que todos estábamos en En Estados Unidos Oye fue hace dos meses Exacto Exacto Y parece como que fue hace Sí Hace mucho Una eternidad Que nos corrieron De la gasolinera Por tomarnos una ¿Recuerdas de la foto de Roma? Y luego que le dijo Memo al señor Así Esta zona federal Cuando era Pemex Esto está muy bueno Pasando esta noticia Rápidamente Los que no dejan de estar presentes Es la mafia del poder Los Duarte Y eso es porque Autoridades detectan Válgame Presunto enriquecimiento ilícito De Duarte y Caribe Macías ¿Qué? ¿Por qué estamos haciendo estos votos? Es como Ven una hoja Así como que Robo así Exacto Como Luis Miguel Detective Así de Viendo platos Viendo platos Así que aquí hay una clave O sea ¿Por qué? Oye Pero es que Ven Ven a Duarte Con antifaz Camisa de rayas Y bolsas Con símbolos de peso Así Creo que eso es ilícito Viste que lo hizo así Está hundiendo Es un mapache demasiado grande Pues ahí lo tiene usted La Fiscalía General Válgame Dios santo La Fiscalía General De la República Detectó un posible Enriquecimiento Ilícito Si es Así Fiscalía Si Si son unos ladrones Ya Si son estudios Al León Está entregando su vida Al animal político Casi pierde el negocio Nomás por estar persiguiendo Este ratero Bueno Este Detectó un posible Enriquecimiento ilícito Y fraude fiscal De al menos 20 Es más dinero De al menos 20 millones De pesos Del exgobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa Y de su esposa Caribe Macías De otras personas Y familia Ni siquiera está en el país ¿Por qué cree que se fue? Voy de vacaciones Mucho ratote Sobrevive ahí Con Carime Ocho mil pesos Al mes Y ve reporteros O policías Y luego A caminar No estoy huyendo Pero deja el chamaco afuera Deja el chamaco Por este caso Cuya investigación Inició desde hace Casi tres años La FGR Antes PGR Me encanta decirlas Solicitará Nuevas órdenes de aprehensión A jueces federales En las próximas semanas Una de ellas Ya se dio a conocer El pasado fin de semana En contra de Mónica Tubillas Macías Que es el equipo Prima de Carime Macías ¿Ese es Carime? No, ese es Carime ¿Ese es Carime? Sí, mira la dormida Es la prima Mira está con Cayo de Hacha Ahí enseguida Están en Londres todos Enriquecimiento Ya no sé si es Lupita Ni Hongo o Cayo de Hacha No, pero Pero además Es corte El corte de cabello De Cerrado Ciclos Con su corte de cabello Cerro Ciclos Cerrando Ciclos No, muy bien En libras ¿Dónde estará? ¿Dónde estará? Me voy a esconder Me voy a esconder Me voy a esconder Así con el de ¿Dónde está Carime? En la Torre Ifel Y luego la pejerra así Con el lupo así Aquí hay un raso Torreón Así Checa este papel ¿De dónde viene? Esos tornillos Son de 1800 Ya juega el tiempo Esta señora Además Se solicitó A la Secretaría De la Función Pública Un dictamen técnico Contable En materia de Evolución patrimonial Tanto de Duarte de Ochoa Así como de sus Dependientes económicos Pues solo tiene usted La FGR Que antes era la PGR Ya detectó F de Felicidad Exacto Ahí viene la FGR Le faltó una B Al final de Bienestar FGR B de Bienestar B de Triple B B bonito Los rateros Ya no tienen Bienestar Es de la Procuraduría Que era Ay Procuraduría Está bien bonita Sí Sí son rateros O sea digo Mira aquí Ya lo investigamos Eh Googlear Se robó Sí se robó De hecho se pone Es Javier Dorte Lo primero que te sale Es rata Sí es ladrón Oye hay otra rata Ahí que está empezando A flotar ya En este estanque De putrefacción Que llamamos Pues política mexicana Barbosa Que lo traigo aquí En el volcajete Yo toda la semana Está bien bonito No es bonito Dijo nadie Exacto Está bien bonito Tu hijo No tan Tápalo No le voy a dar frío Tápalo Esos bebecitos Que les halagas Lo demás Qué bonita Rosita Qué despiertito Mira esas Mira esas pestañas Es súper inteligente Qué bonito Está tu cuarto Tontos juguetes Me compraste Qué bonitos Metercitos Dice tu mamá Barbosa Este Lo denunciaron Por fraude Enriquecimiento Ilícito O sea Andaba en pasos Malos ahí Andaba caminando Andaba caminando Chueco Mi Barbosa Hasta la cara Sería así De la impresión De la impresión El consejero de Morena Y senador suplente Mi querido Bacare Alejandro Rojas Díaz Durán Presentó una denuncia Contra Miguel Barbosa Actual candidato De gobernador de Puebla Del mismo partido Por presunto Lavado de dinero Evasión fiscal Fraude inmobiliario Enriquecimiento Oye Oye Acá lo interesante Es de que el que lo está denunciando Es de Morena Es de Morena Aquí está lo interesante Algún infiltrado Ya ves cómo se las gastan Es algún infiltrado El preán Es el cuñado de Salinas Les dijimos Cierren la puerta Cierren la puerta de una vez Pero no Maldito Hipnotizó a alguien de Morena Mira Se apellida Rojas ¿Qué partido tiene color rojo? El PRI Es del PRI Díaz Por investigaciones del pulso Víctor ¿Te interesa un puesto La FGR? Sí, son corruptos todos Se apellida Alvarte Sí es Al presentar la denuncia Ante la Fiscalía General De la República De nuevo la FGR El consejero de Morena Insistió en que La versión viva De la tartamuda Barbosa Cometió fraude En operaciones inmobiliarias Se parece a la tartamuda Sí se parece Pero que para descanse Pero sí Miguel Galván En que Barbosa Cometió fraude En operaciones inmobiliarias Con un valor De 12 millones de pesos O como lo conoce Duarte ¡Acho! Un cambito De hecho le estaban sacando Que tenía una casa En Coyoacán ¿No? Que valía Que sí valía Una la nota así Así de millones de pesos Decían ¿Cómo este señor? No da paso sin guarache Este señor Ya estamos tan mal acostumbrados Que digo 12 millones No es tanto No es tanto ¿Para qué lo persigues? No te completan Ni un depa en la condesa No es como que lo vayan A perseguir mucho No es como que corra Muy rápido tampoco Lo alcanzas rápido Obviamente Barbosa aseguró Que la denuncia Por lavado de dinero Carece de sustento jurídico Chumel Torres Déjame hablar No se se cae Se cayó Se cayó la denuncia Otro que también se cae En nuestro primer bloque Señora Bonita Amigo Vamos de casa Vamos a un pequeño Corte comercial Y regresamos después De estos breves mensajes Al segundo bloque Del peor noticiero de México Ahora también por la radio Yo soy Chumel Torres Por las tardes Estamos en Facebook Live Una toallita facial Una toallita facial Curiosamente Ricky se mete Siempre prende la cámara Y Ricky se mete ahí Es como Chazam Pero Jessica Salas Dijo que los elotes Dijo que los elotes Son buenos para la depresión Bienvenida de la noticia Bienvenida al jazz Bienvenida al jazz de la noticia Bye Yo no se escucha Yo no estoy A mi no me llega Escábula Escábula No estás escábula No se escucha Mándeme un saludo Ya que no los vea José Bandera Dice un saludo a mi hermana Dalia Por favor Pues un saludo a tu hermana Dalia Tú lo pediste Ya vuelvan a su humildísimo set Dice Ana Magalip Ya mañana Mañana les tenemos la sorpresa Para todos Porque todavía no la hemos visto Si mañana si llegamos ¿Verdad? Siento tan lejano María María Mira Vera Fallá Felicidades a Oswui Que cada día se equivoca menos Este Solo falta Ricky Y felicidades a todos Aquí está Ricky con nosotros Saludos a Paz Cuaron Si yo sería fan destacado Pero desafortunadamente Tengo que trabajar en el hospital No Jimena Qué bueno Tú mejor dedícate a salvar bandilla Dice los micros de Chumi Y Oswaldo están abajo Los de Gab Están bien A ver Lo vamos subiendo Igual es nuestra voz Que ya está modulada de fábrica Creo que aquí Ya somos una modulación Perdón producción ¿Qué pasó con el set? Ah chingados Ya les dijimos Que lo están arreglando Ya aguanta tú 15 días Ya no pasa nada No olvídenlo todo Ya mañana vienen Dice Gabrielo Mimi Excelentes aportaciones No le digas eso Se lo va a creer Claro Claro Nos va a empezar a Usted sabe lo que quiere el señor Chumel Torres por las tardes Ya estamos de regreso En el segundo bloque Del peor noticiero de México Ahora también por la radio La radio de la república Les saluda El señor Chumel Torres Me encuentro en este momento ¿No nos presenté? Osvaldo Cusares Gabrielo Mimi Víctor Hernández Todo el equipo que hace posible Esta maravilla El arco iris Le dices a esto El arco iris ¿Qué hace posible esta maravilla De la noche de programa? Sí, la señora bonita Amigo amo de casa Platicamos ahorita en el primer bloque Acerca de la denuncia Que tiene Barbosa Por fraude Enriquecimiento Ilícito Y feo Y Carime Macías De que ya están Ya están tras la pista De Duarte Y Carime Que ya está descubriendo La fiscalía general De la república Que posiblemente Hayan robado algo de dinero Ahí vamos tras ellos Y en la mañanera Pues ya dijo Ambre y bebé Que este Que todo está perfecto Con el huachicol Y que estamos ahorrando Muchísima lana Nadie sabe Donde se está yendo esto Más que los morritos Que le están dando el barbo En las becas del gobierno Que se están comprando Motos itálicas Están comprando huachicol De hecho ¿Cómo? Están comprando huachicol Se deberían de comprar gasolina Sería más padre ¿Ya viste lo que dijo Ambre en la mañana Que no bajaba la gasolina Porque los de la gasolina Ellas no querían Ah no Sí Que iba a ser una Que iba a ser una petrolera Del estado Dice Guay señor Ya existe Se llama Pemex Le hizo un cuate Lázaro Cárdenas No sé si lo ubique A lo mejor es porque Ya no hay billete de 10 Que era donde salía Lázaro Cárdenas Ya se le está olvidando A la banda Se le está olvidando A la banda Se le está olvidando Como Yalitza París Necesitamos que haga otra cosa Pues ahorita El que ya se nos está olvidando Pero más bien Este Se le está olvidando A la vida Y ya la parca Lo atenaza cada vez más Del cuello Es Jiménez Chespíritu Usted lo recuerda A él por ser La versión viva De Mr. Magú Dijo este señor Que no se encontró Ningún hecho probable De corrupción En el nuevo aeropuerto O sea que ¿Se acuerdan que En los aeropuertos ¿Por qué corrupto? Pues no era corrupto ¿Se acuerdan cuando hicimos Todo un desastre Y les dijimos que mejor no? Pues igual y no era Tan mala idea Al comparecer ante el Senado El Secretario de Comunicaciones Y Transportes Javier Jiménez Chespíritu Dijo Que la cancelación Del proyecto de construcción Del nuevo aeropuerto Internacional De la Ciudad de México No se encontró Ningún hecho Probable De corrupción ¿Qué creé Víctor? ¿Me estás diciendo Que hicieron este proyecto Por sus reales Y pontificios Ex? No, no, no Es que había que revisar Primero Pero vamos a cancelarlo Como todo Primero lo cancelamos Y lo preguntamos Lo averiguamos Excepto dos bocas Ese sí lo hacemos Y Tren Maya Lo hacemos Y luego investigamos Tú me hiciste un dato Muy interesante De dos bocas Que había un Salió un estudio Salió un estudio Donde dos bocas La probabilidad De que funcione Es del 3% 3% No 30 3% Osvaldo No es otro De esos porcentajes Fuente estudio Ya van dos veces Donde Osvaldo Dice que no Vamos a crecer mucho Y después ¿Qué nos dijiste? Que vamos a crecer al 2% ¿Qué llegó el banco De ahí a decirte? ¿Saben qué? Osvaldo está mal Me está haciendo quedar muy mal Economía hoy Dice Refinido Que solo tiene un 2% Es más Perdón por decir Tres, era dos Es que eres un optimista Eres un optimista Un soñador Perdón Es un soñador Volviendo a lo del aeropuerto Cuestionado por los legisladores Sobre el costo-beneficio De la interrupción De este proyecto Jiménez Chespíritu Explicó Que la cancelación Del proyecto del aeropuerto Solo fue una decisión De carácter técnico Por la inviabilidad Del Voy a citar Excesivo costo económico Y ambiental De esta obra Acuérdense ¿Se acuerdan del lago? Así es Nadie se acuerda del lago Voy a mandarme a investigar A mí mismo Yo creo que no soy corrupto ¿Qué tan corrupto seré? Nada Muy bien Espíritu Muy bien a ti Gracias por la investigación Gracias Parca Javier Jiménez Espriu Dijo que se tomó La mejor decisión Aunque reconoció Que el costo De indemnización Por la cancelación Del aeropuerto Nuevo Este Se elevará A 50 mil millones De pesos Pero no os esponjéis Porque se pensaba Que se iba a elevar A 100 mil millones O sea Nos salió baratón Nos salió a la mitad Gracias Exactamente Exactamente De qué te quejas Ya chole con tus quejas Debes tener un 2% De inteligencia De tu En tu En tu En tu En específico Sobre el proyecto Del Tren Maya Expresó Que ya está resuelto El tema Ambiental De la mitad De la obra Desde Escárcega Hasta Mérida Y Valladolid En la península Yucatán A lo que todos decimos ¿Y dónde están Los resultados? Es que me choca Que están diciendo No ya está todo resuelto Vamos a la mitad Es que la bandera De la La bandera De la honestidad Es la que están manejando Y todavía no hay Los estudios de impacto ambiental ¿O sí? No No han salido Ni a la luz Ni nada Y el tema es que Uno de los grandes problemas De la 4T Es puras habladas La maroma en este caso Es que ya existe Una Una red Digo ya existen Unas vías Entonces Nada más tienen que agregar Sí las vías del amor De la 4T Las vías del progreso Entonces las están ya Cállense Váyase a mi programa Súbete a mi programa Súbete a mi programa Chuchu Y otro que está en el tren Fue el tren De las fake news Que nos trajo Yo sí me impacté Cuando vi esto Empecé a ver el burbujeo En las redes sociales Y así Y es porque Este salió El ¿Qué fue? ¿El sábado? No Antier No fue ayer Fue ayer nomás Sí Que había renunciado Chelo Marcelo Lebrard Que les había renunciado Y les había inventado el arpa Digo que tampoco No se me hace tan descabellado Que les pateó el comal Les pateó el pesebre Ahí Y es que Ya desmintió Un vocero La renuncia De Marcelo Lebrard A la Secretaría De Relaciones Exteriores Dice No presentó su renuncia Como titular de la Secretaría Como se afirmó En una columna publicada Por El Economista Ya dijeron que Nelson Mandela Oswald Víctor A través de su cuenta de Twitter El vocero de la Secretaría De Relaciones Exteriores Roberto Velasco Álvarez Desmintió esta versión Que dio a conocer El periodista Fausto Pretelin Ah Pretelin Suena por ahí En su columna Global ¿Quién se apie a Pretelin? Ah no Pretelini Belinda Belinda es Pretelin Pero era Pretelini ¿No? Sí Belinda no se apie a Pretelin No ¿No? Está Me engañó Está Pretelin Está Pretelin De Pretelin Bueno pues según Pretelin Marcelo Ebrard Había pronunciado Pretelin Pretelin ¿Cómo habla Pretelin? Eh Pretelin No renunciate El señor Marcello 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 sigue Cuesta Nunciado Laboro Cuesta Laboro Marcello La cuarta Transformación Está Se armiten El calzón Que era Belinda Peregrin No sé El departamento De gay Exacto Nuestro departamento LGBT El gerente de gay El gerente de gays Bueno pues dijo que Oye No confirmamos ningún dato De nada 2% así Un momento por favor Voy para allá Tenemos en la Tenemos en la llamada A Belinda Vamos para allá Bueno pues señor Pretelin Había presentado Dijo que Marcelo Abraza Había presentado Su renuncia El pasado 2 de abril Al considerar Imposible Cumplir con sus objetivos Transeccionales Ay Ay Si quieres decir Transexuales Te lo juro No transeccionales También es medio Trans Misma que habría sido Rechazada por el presidente Andrés Manuel López Ahora le dijo Básicamente No 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 pueden ir a misa Si no tienen trabajo Oye hablando de trabajo Esta nota Perdón que me brinque una Pero me dio muchas gracias A los japoneses ¿Vieron eso? No Que están molestos Porque tienen vacaciones Y prefieren trabajar Válgame Véngase pa'cá Bueno les cambiamos el lugar Los japoneses le dan la bienvenida A una nueva era Con la abdicación Del emperador Pero no vayan con buenos ojos Los diez días de vacaciones Que conlleva Dicenle No que le el vacaciones Que le el clavar Que le el copelalo Nos van a Ay Como una pre No 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 ¿Por qué no nos clausan esto? No entiendo nada Siento que de verdad Nadie nos escucha Nadie nos escucha en Japón ¿Quién se va a quejar? Así no hablamos ¿Quién va a decir? Kiyomi No voy a japonés Sí Cuálgame A ver va Lo que sigue Osvaldo Salva Chumel de esto Por increíble que parezca Casi la mitad de los japoneses Se declara Descontentos Con que la tradicional Golden Week Golden Week Week Dije week Dije yo No otro golden Golden No 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 Kiyomi Hombre eso está como en seis mil ¿Cómo? Ya ya Voy a saberlo otra vez Eso está como en seis mil Una serie de días festivos Se prolongue este 27 de abril Al seis de mayo Incluido solo el 35% Está simplemente satisfecho Según un sondeo del diario Asaki Asaki es una cerveza Es una tienda de sushi Los japoneses Sushi Los japoneses no tienen por costumbre tomar vacaciones Según el ministerio de trabajo De un promedio de 18 días otorgados a los empleados Solo se tomaron nueve Yo voy a hacer lo que dijo el señor Y tenemos el audio Exacto Tenemos el audio original Confieso que con diez días de vacaciones seguidos No sé muy bien ¿Qué hacer? Podría viajar Pero Estará a tope en todas partes Y Será caro Acabaré probablemente En casa De mis padres Perdón con apredes Perdóname mucho con apredes Esto que se acaba de hacer Oye pero a mí se me parece que estas notas son como de Ay Es que los japoneses No les voy a tomar vacaciones Dicen por allá Que Ah no Está envidia Está envidia Está en toda chafa esta nota Oye a quién no le gusta tomar vacaciones A los japoneses Tú no puedes hablar de vacaciones Choche Tú no puedes hablar de vacaciones ¿Dónde estabas? ¿Choche es el antijaponés? Oye mijo vete a Japón Se van a estar tomando por todos los japoneses Aprenderles algo bonito Y lo únicamente se va de vacaciones a Japón O sea Vaya Vaya ¿Cómo no se te pegan esas mañas? En vez de los señores Con apren... Síguese Sí ya Oiga amigos El metro El metro emite por primera vez Un justificante de retraso Dicen Estoy atrasado Y dijo ¿Qué? ¿Está embarazado el metro? Y dijo No Voy tarde Tras la demora que se dio ayer En la línea nueve del metro El sistema de transporte colectivo Emitió por primera vez Una constancia Para que los afectados pudieran Ah Él les mandó un justificante Para el trabajo Pero ¿Dónde sale? En Twitter Hola soy el metro Ah en Twitter Puso el documento en Twitter ¿En serio? Sí ¿Y se le llamas al jefe? Firmado Firmado por el don Señor del sistema El señor don metro Si tu jefe no tiene Twitter Ya te la mega No pero podrías Imprimirlo Pero va a decir Ay por favor Estamos en Whisky Lucan ¿Qué metro hablas? Exacto Ojo pero estamos en Sonora Ah sí Es que no llegué tampoco Ahí dice Estación Sonora Exacto Estaba en la bombilla Señor bonito amigo Vamos de casa Nos vemos el día de mañana En el peor noticiero de México Ahora también por la radio Ahora sí En nuestro nuevo estudio Esperemos Usted no deje de escucharnos El punto de la una de la tarde Yo soy Chumeltores Nos vemos mañanita Este no estamos en Facebook Live Lo siento muchachos Y yo me voy No sé decirle Estamos estúpidos Muchas gracias Y le decimos Joaquín Ahí te van los japoneses Chumel Torres Por las tardes Estás escuchando Grupo Fórmula